Muy buenas chavales, aquí es Caramelo y estamos en Reimsich Amigos, hoy a día 24 de enero ya tenemos por fin implementado el parche del año 7, temporada número 4.2 Vale, un parche que como vimos hace justamente unos 13 días, iba a ser este de aquí, vale El parche de mitad de temporada, en este caso la temporada de Solar Raid ¿Qué es lo que viene en esta temporada? Si os queréis ver este vídeo donde yo doy toda mi opinión al respecto a todo esto, pues lo tenéis justamente aquí ¿Vale? Así que vais a verlo y perfectamente Como vais a ver justamente por aquí, el parche se ha desplegado, bueno se ha implementado como tal hace unos 20 minutos cuando estoy grabando esto Pero va a tardar una hora más, ¿vale? Por si todos aquellos basic donde he puesto este vídeo aún no podéis jugar Hay una hora de mantenimiento, ¿vale? Igualmente, vamos a hacer un pequeño resumen para que vosotros veáis todo lo que conlleva, ¿vale? ¿Cuántos gigas eran? Lo pone justamente por aquí, ¿vale? En este caso iba a ser entre 1 giga y 1 giga y casi 2 gigas, ¿vale? De parche, como estáis viendo Operadores balanceados, tenemos por aquí a Twitch Se aumentaron los drones normales De 1 que tenía en la fase de acción como tal A 2 como tal, ¿vale? Es el primer operador Que como tal tiene 4 drones ¿Vale? Porque tiene sus 2 drones de Pichon más sus 2 drones Normales, total que tiene 4 drones Se elimina el agarre vertical De la F2 y diría que ya no tiene Ningún agarre, ¿vale? Vamos a ver justamente ahora De hecho os traeré gameplays en todos Estos días posteriores Vamos a ver bastantes cambios interesantes Algunos otros como que no tienen de más importancia Por ejemplo El arma de la F2 de Twitch No tiene puñeduras ninguna Ni vertical, ni... No tiene nada más Ni ángulo, ni nada, ¿vale? Este es... ¿Qué personaje es este? Este es Green Le añaden la mira 1.5 y la 2.0 A la comando 5.52 ¿Vale? Yo pongo así en inglés Si tengo alguna duda lo pongo en español ¿Vale? Pero en principio debería ser menos de memoria Cañón extendido Actualmente le han metido un pequeño buffo Bastante guay Al cañón extendido O el cañón ampliado ¿Vale? Que le mete un 15% más de daño A todas las armas Donde está implementado Está bien Hay armas en las que... En este caso Quiero rectificar también Con respecto al vídeo anterior Que hice del tema del parche Porque no se ve que tenía O que había tantísimas armas Con este cañón ampliado La verdad Pero claro Como el cañón ampliado Nunca ha servido literalmente de nada ¿Vale? Pues como que lo había obviado Pero hay más armas de las que yo pensaba Y hay armas en las que le ha hecho algo Bastante guay Porque al meterle un 15% más de daño De repente se convierte en armas Mucho más poderosas Vamos al siguiente La para 308 La de Capitao El daño se reduce de 48 a 47 Sin más ¿Vale? Super Nova De Echo Ivana y Amaru El daño se incrementa de 48 a 55 Lo pongo en inglés, gente Así para todos aquellos que quieran Leir yendo tranquilamente Así que claro Como los nombres son diferentes Pero bueno Frost En este caso Su fusil suyo de 9 milímetros Le reducen el daño De 45 a 36 Igualmente Como le meten a este cañón ampliado Le quite Perdón Le mete un 15% más de daño Como que se queda un poco más Bueno Tiene un poco más de daño Tampoco pasa nada No se va a notar demasiado la diferencia ¿Vale? La R15 Y la M4 De Maverick Que se aumenta el daño De 62 a 67 Además se le agrega La mira 2.0 A la M4 Tenemos aquí también El arma de Thor Que es en este caso La UZ No sé cuánto No sé qué ¿Vale? Le quitan daño De 44 a 36 La AUG A2 De Wamey Y de IQ Aumenta la velocidad ascendente Del retroceso vertical ¿Vale? Las ráfagas largas Ahora tienen una mayor dispersión Y tienden a tirar hacia la izquierda Esto en el retroceso vertical Perdón El proceso horizontal ¿Vale? De lado a lado Ahora cuando tú disparas Se va más hacia La izquierda ¿Vale? En este caso a la izquierda El otro ¿Vale? Como te invierte la cámara La Comando 552 La de Green y IQ Le quitan daño Antes tiene 48 de daño Ahora tiene 47 Precisión de armas desde la cadera En resumen Ahora mismo es peor Disparas de cadera ¿Vale? Simplemente Propagación aumentada En bla 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 Propagación reducida Bla 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 Aumento de crecimiento De la ráfaga Bla 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 Crecimiento de ráfaga reducido Bla 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 Tiene todo esto aquí Ver que son demasiadas armas Y es muy repetitivo ¿Vale? Comodidad del jugador Operaciones Perdón Opciones avanzadas del controlador En este caso del mando Entiendo ¿Verdad? Exacto Del mando Los jugadores en PC y consola Pueden personalizar los controles De puntería en sus controladores Con opciones avanzadas De controlador ¿Cómo? Los jugadores de PC ¿Cómo se lo pueden personalizar? Bueno Ni idea La verdad Bueno Que pueden personalizar mejor Eso La configuración Sin más Estas opciones Joder Os lo juro gente Como les doy a traducir Las traducciones de Google De normal Las traducciones de Google Suelen ser muy malas Muy pochas Es como si estuviera Literalmente hablando Un indio americano ¿Vale? O sea Un indio Una locura Un indio nativo Mi persona es una locura Al menos Bueno Esto para que En su momento Ya hubo un poco polémica Porque dijo una vez Eh Parecen indios Y dije yo Matar How Porque en España Los indios americanos En las películas de serie digital Literalmente hablaban así ¿Vale? O para nosotros Los ponían así Como yo hablar Era un poco como Yoda ¿Vale? Como habla Yoda Igual ¿Vale? Por aquí parece Que directamente Lo han traducido Exactamente igual Estas opciones Pueden ser encontradas En la sección De controles De la opción De mando Del menú ¿Vale? A ver Hemos escuchado El FIFA De la comunidad Y para mejorar Más esta función Y ofrecer nuevas opciones Según sea necesario Corrección de errores Bueno Aquí ya han corregido Errores Y más ¿Vale? Los operadores Más reproducidos No se eligen Cuando están inactivos En la pantalla Selección de operadores El aleatorio Este me pasó a mi ¿Vale? Esto a veces me pasó Que literalmente Creo que uno de los pocos operadores Que cojo nunca Es Thunderbird Pues lo cogí Una vez Y de repente Empezó a cogerlo Cuando estaba FK Me empezó a cogerlo Todo el rato Digo ¿Pero en qué momento? ¿Vale? Porque para la gente no lo sepa Cuando te quedas AFK Elegiendo un personaje Te elige un personaje Aleatorio Pero ese aleatorio No es aleatorio ¿Vale? Porque ese personaje Que te va a elegir Es uno de los personajes Que más hayas jugado con él ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a mi me estaba Todo el rato cogiendo Thunderbird Digo Es un operador Que no coge nunca Tío ¿Qué es dejar este personaje De mierda? Que no me gusta No adapt Literal, ¿eh? Bueno, aquí son más Correcciones de errores Lo ponemos en español Por si queréis ver un poquito todo Vale, equipamiento del partido Comienza Bla, bla, bla Esto no sé qué mierda es Jugadores pueden mirar Por encima del refuerzo Bla, bla, bla El drone de yokai Y la cámara La que tenéis que anejar ¿Esto dónde es? Vale, vale, vale No hay problema Bueno, y en fin Más cositas ¿Vale? Lo dicho, gente Bueno, de hecho Tengo por aquí listos los vídeos De hecho lo vais a ver justamente ahora Este es el vídeo que vais a ver En el día de hoy Eso creo ¿Vale? Porque hoy es martes Bueno, el vídeo se llama Spawn Helicóptero De ideas de personajes Y este es otro Que justamente estaba poniéndolo Lo comunico ya ¿Vale? Pero bueno Lo pondré igualmente en un vídeo Y comentaré un poquito Me voy a Canadá ¿Vale? A ver el Six Invitational Con Ubisoft ¿Vale? Como ya sabéis Me fui a Canadá Hace unos tres años En este caso a Montreal A ver el Six Invitational La competición más importante De Rainbow Six Y oye Me invitó a Busos España Hace tres años No se ha vuelto a celebrar Como tal este Six Invitational Que por cierto Se celebra todos los años en Canadá Este año sí que se celebra Y en este caso Pues Ubisoft ha decidido Llevarme Así que yo No sé Pues más que encantado La verdad Así que pues eso ¿Vale? Sin más Tengo muy buenos recuerdos Justamente cuando fui a Canadá Porque fue cuando conocí En persona a 8 Y a Zelen ¿Vale? Que los vi allí No sé Fue un No sé Un viaje bastante Bastante agradable Y mira que a mí el tema de aviones Y tal No me gusta nada Pero no sé Lo comentaré por aquí igualmente ¿Vale? Simplemente eso Para hacer un poquito así de tiempo ¿Vale? Para llegar mínimo a los 8 minutos Que el vídeo me lo dice bien Se... Bueno Todo el mundo puede verlo mejor Y en Youtube En fin El tema del algoritmo Funcione guay ¿Vale? Porque esto funciona así Pero bueno Gente De hecho Bastante contento con el tema Del viaje a Canadá Que estaré aquí Del 14 al 20 ¿Vale? Así que tendré que hacer Muchísimos vídeos Que por eso He comentado a principio Que a partir de De unos días posteriores Es decir A partir de mañana Veréis mucho contenido De todo esto Que va a venir en el parche de hoy ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que hacer muchas cositas Tal y cual Pero bueno Amigos Sin más Un placer Y nada Si queréis ver más en detalle Mi opinión Respecto del parche Este que han metido hoy Y nos va a ver justamente desde aquí ¿Vale? Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Un like arriba Siempre se ve Amigos Adiós Nos vemos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo